Al valorar la medida, el presidente del Colegio Médico explicó que conforme pasan los días, los anticuerpos generados por los fármacos anti-Covid van desapareciendo, por lo que considera que es oportuna la disposición de las autoridades de reforzar con una cuarta dosis. Que las camas ocupadas por pacientes graves en las unidades de cuidados intensivos están en un 88-90% llenas de pacientes que no se han vacunado. Realmente lo que nosotros estamos buscando es proteger más a la población. Eso es algo voluntario. Cada quien podrá tomar la decisión de aplicarse su cuarta dosis. Mañana, si Dios quiere, habrá una rueda de prensa en el Ministerio de Salud Pública en donde se dará a conocer todos los detalles. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S&N, Seren Cava además calificó de trascendental la disposición del gobierno de exigir a la población inocularse con una tercera dosis de manera obligatoria. Pero ante la inminencia de una cuarta ola, ya estamos con medidas. Por ejemplo, eso de la tercera dosis, para mí eso es trascendente. Por su lado, al manifestar su apoyo a la medida, la Coordinadora Nacional de Salud criticó que en momentos en que en el país circula la nueva variante Omicron, las autoridades no hagan cumplir otros protocolos sanitarios para evitar los contagios. Demasiado fiesta, mucho espectáculo, gente. Mira, había que caminar aquí el 24 de diciembre. De manera que si esas restricciones se cumplen, porque usted no hace nada con restringirme a mí en mi casa y permitir un concierto de aventura de 25.000 gente, de 10.000 gente. Los representantes de los distintos gremios sanitarios hicieron un llamado a la población para que sea prudente durante las festividades de fin de año, así como a visitar los centros de inmunización para recibir la cuarta dosis. Carolina Oleaga, Noticias S.N.